¡Atleti! ¡Yeah! Poropopo, 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 poropopo Sobrepaso, muchachos ¿Estamos en París o no estamos en París? Por lo menos aquí está la Torre y Fereza ¡Ocho vamos a colar! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡El Atleti! ¡Campeón! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡El Atleti! ¡Campeón! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Soy feliz No, no tengo fortuna Solamente mi guitarra Mis canciones Mi alegría ¿Tú sabes cómo le llaman a la Atleti? A la Atleti Madrid Y digo, pues, eso lo sabe todo el mundo Le llaman El Trueno porque va detrás del rayo Y dice, quítala, ¡ay! Anticuado, si eso fue el año pasado Ahora estamos en el 78 Le llaman El Belén Y del Belén Y digo, ¿por qué? Dice, porque está lleno de figuras Y ninguna se mueve ¡Madre!